Máquiladoras en Tamaulipas sin apoyo federal Unos 60 mil trabajadores de la industria de manufactura en Tamaulipas, de un total de 500 mil en todo el país, se quedaron esperando los apoyos que el gobierno federal presupuestó en 2 mil millones de pesos para apoyar a 500 empresas que requerían recursos para evitar la quiebra. Las estimaciones del sector para este año es la pérdida de los otros 80 mil empleos. Ante esa situación, César Castro del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación reveló que este día está convocada una reunión al más alto nivel con el gobierno federal en el que exigirán la flexibilización de las reglas de operación de los apoyos ofrecidos. La CNC a la Casa de Funcionarios Federales La dirigencia estatal del CNC ofrece una recompensa económica a quien denuncie y aporte pruebas contra funcionarios federales que promuevan el voto a favor de los candidatos del PAN y denunció nuevos casos de irregularidades cometidos por servidores públicos desde el Sol Federal. Sergio Guajardo Maldonado, dirigente de la organización, aseguró que ha recibido quejas de los campesinos quienes afirman haber sido amenazados por la gente de los programas Oportunidades y 70 y más. Aunque no precisó el monto de la recompensa, para quien entregue las pruebas de denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a los funcionarios federales que están incurriendo en estas prácticas, Guajardo Maldonado confirmó que la gratificación será en efectivo y según la contundencia de las pruebas. Diputada vuelve a hacer show Diana Chavira volvió a hacer de las suyas, esta vez con discreción, pero se mostró agresiva en sus declaraciones y con sus pancartas. La diputada volvió al ruedo, a leer un discurso ofensivo que difería mucho de su petición de ser respetada. Las ofensas fueron muy sentidas y Omar Elizondo, harto de los insultos, le tuvo que recordar a la diputada de Extracción PRDista que la reciente alianza del PRD con la bancada panista es oportunista y le preguntó dónde estaban los panistas cuando ella sacó una pancarta donde llamaba usurpador al presidente Felipe Calderón durante la inauguración del Hospital de Especialidades. Ante la arremetida Chavira, guardó silencio. Acciones de diputada tuvieron respuesta. La diputada Diana Chavira Martínez recibirá una llamada de atención por su comportamiento al interior del Congreso del Estado y por adeudar más de 100 mil pesos en cuotas a la dirigencia estatal del PRD. Y en otras noticias, aumenta la cartera vencida en la zona sur. La crisis económica se refleja con dureza en los bolsillos de los habitantes del sur de Tamaulipas. La Conducef informó que la cartera vencida en la zona aumentó hasta un 18% cuando se tenía previsto que alcanzaría un máximo del 11%. Es decir, el incremento en la cartera vencida fue de un 7% por arriba de lo esperado. Síntoma claro de la caída del PIB, la pérdida de miles de empleos durante el primer trimestre del año y la recesión económica reconocida de forma oficial por la Secretaría de Hacienda. Y en Tampico los diputados desaprovechan el Internet. Pese a que la creación de la mayoría de los blogs o sitios web en Internet son gratuitos, la red no ha sido aprovechada por todos los candidatos a la Diputación Federal del Sur de Tamaulipas. No obstante, quienes sí hacen uso de la tecnología para llevar sus mensajes y propuestas a los cibernautas difunden su imagen de tal forma que pueden ser encontrados fácilmente. Tal es el caso de los candidatos del PAN y del PRI, específicamente en los distritos 7 y 8, quienes lideran la guerra cibernética para dar a conocerse y ganar simpatizantes que los lleven a ocupar un lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En Matamoros, seis empresas cerrarán operaciones este año. De acuerdo a la Secretaría de Economía, no es una sola, sino seis las empresas que tienen proyectado cerrar las operaciones de esta frontera durante este año, para instalarse en otros lugares del país. Víctor Hugo Moreno Delgadillo, delegado de la Dependencia Federal, dijo que sería para el mes de julio cuando se estaría dando un dato exacto sobre las empresas que tienen planeado cerrar sus puertas. De ocurrir esto, el hecho sería un duro golpe para la economía de miles de familias y además colocaría en una situación difícil al municipio de Matamoros, indicó el funcionario. Y en los deportes, Puma se levanta con triunfo de dos goles contra uno en su visita al Puebla y para hoy el segundo juego de semifinales entre Indios y Pachuca, que tendrá inicio a las 7 de la noche. Esas fueron las noticias más importantes del día. Manténgase bien informado en Conexión Total. Sincronización Otra